hola chicos muy buenas últimamente se han bueno ha habido unos nuevos usuarios o sea suscriptores al canal y algunos han tenido pequeños problemas a la hora de entender la apertura la apertura especialmente en el objetivo de 50 milímetros 1.8 vale les ha costado enfocar bien les ha costado entender qué es lo que hace exactamente la apertura entonces en este vídeo os voy a hacer una pequeña demostración de lo que hace la apertura no voy a hacer fotos y luego ponerlas en el vídeo sino que sin cortar el vídeo yo voy a seguir grabando y os voy a mostrar cómo funciona la apertura vale vamos a ver para empezar vamos a enfocar aquí a estos árboles puedo poner el objetivo en el modo en enfoque manual vale y ahora mismo estoy haciendo estoy grabando con 1.8 vale fijaros cómo está enfocado en el árbol en el árbol de la izquierda y vamos a imaginarnos que esto es una persona me voy a echar un poquito más para atrás para tener más espacio libre enfocamos otra vez un poquito más atrás incluso así lo vamos a hacer más interesante vale vamos a imaginarnos que estos árboles son primero vamos a imaginarnos que esto este árbol en el que estoy enfocando ahora mismo es una persona vale enfocado manualmente y esto es una es una persona y le hacemos un retrato lo hago así porque si lo hago con una persona de verdad pues sería más complicado así el árbol no se mueve y el enfoque es estable vale lo puedes entender mejor así entonces qué es lo que pasa ahora estamos en 1.8 vale tenemos una exposición correcta diría yo y imaginaros ahora que el árbol que está detrás es otra persona vale como veis está desenfocada para enfocarla para enfocarla hacemos esto y ahora la primera persona está desenfocada vale y nosotros queremos hacer fotos de las dos de las dos personas a la vez entonces cómo lo hacemos bueno primero os voy a decir que esto con 1.8 en con esta composición en 1.8 no se puede hacer por lo cual vamos a subir de 1.8 a 2.8 y como habéis notado la luz ha bajado porque el diafragma se va cerrando entra menos luz entran más cosas en el enfoque pero la luz ha bajado entonces para compensar voy a alargar el tiempo de exposición y ahora si os fijáis casi podemos conseguir ahora estoy enfocando en el primer árbol árbol y luego en el segundo ahora tenemos más mejor enfoque de los dos pero todavía no nos llega para enfocar las dos supuestas personas entonces vamos a subir a 3.5 incluso 4 y ahora si que puedo enfocar simultáneamente en las dos personas vale entonces no puedes no te preguntes por qué la foto me sale desenfocada si yo he enfocado bien pues no te sale desenfocada te sale muy bien enfocada lo que pasa es que la apertura no es algo que tienes que entender vale ahora estamos en 4.0 tenemos a ver estas hojas aquí enfocadas este árbol y este árbol pero el fondo de atrás aquí y aquí está desenfocado ¿cómo cambiamos esto? pues mirad así está enfocado y así está desenfocado y si queremos hacer una foto de dos personas con paisaje o de dos o de un sujeto pero queremos que entre también el fondo bien enfocado pues tenemos que subir la apertura perdón más entonces lo que hacemos es ponerle 7.1 y ahora estoy a la velocidad mínima de disparo entonces voy a subir la ISO a 400 vale y si os fijáis el fondo todavía queda un poco borroso pero está mucho más enfocado entonces vamos a subir más la apertura a F11 vamos a subir más la ISO a 1600 y ahora como podéis ver el fondo está casi enfocado vale también es muy importante la distancia entre la cámara entre el primer sujeto o sea entre la cámara y el primer sujeto y entre el sujeto y el fondo vale porque digamos que ahora estoy en F11 y el fondo está más o menos enfocado ¿no? y estamos hemos enfocado en el árbol vale vamos a hacer una prueba si nos acercamos más al árbol un momentín si nos acercamos más al árbol y enfocamos al árbol ahora vemos que el fondo está otra vez desenfocado ¿qué pasa? bueno lo que pasa es que la distancia entre la cámara y el sujeto ahora es menor y la distancia entre el sujeto y el fondo es mayor vale por lo cual incluso en F11 sale desenfocado el fondo vamos a ver hasta qué punto podemos enfocarlo ahora estoy en F22 estoy subiendo a ISO 6400 y diría que el fondo más o menos puede estar enfocado si enfocas entre las dos cosas F22 es la apertura más cerrada que puedo tener con este objetivo con el de 50 milímetros 1.8 y como veis también es importante la distancia vale si ahora yo bajo a ISO 100 y subo a apertura 1.8 vale y tengo este tiempo de exposición como podéis ver el enfoque es más sensible todavía o sea ahora ahora mismo no vemos nada del fondo está totalmente desenfocado vale lo probamos con otra cosita si queréis vamos a ver aquí 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 tenemos unas hierbas fijaros la distancia que hay entre esta esta y esta vale si enfocamos en la del medio me refiero a esta de aquí y subimos la apertura a 4 bajamos la velocidad de de exposición bueno voy a subir la apertura a 5 podéis ver que enfocamos mejor y más cosas vale más cosas y si subimos más a f22 y a 6400 de ISO pues podéis ver que ahora está casi todo enfocado ¿no? vale pues espero que esto entendáis la apertura el otro problema que ha tenido el chico es que con 1.8 vamos a bajar a 1.8 bajamos la ISO a 100 bueno pues él lo que ha hecho es a veces enfocar en algo y tenemos que tener en cuenta que cuando la distancia entre la cámara y el sujeto cambia ya sale la foto desenfocada porque el 1.8 es muy sensible entonces voy a quitar la cámara del trípode y ahora tengo la cámara solo así tengo más o menos 10 centímetros de diferencia y veis que está totalmente desenfocado ¿vale? entonces si nosotros enfocamos ahora mismo está enfocado y nos movemos un poquito para atrás pues ya veis que no está enfocado o nos movemos un poquito para adelante ¿vale? entonces hay que tener cuidado con esto tenemos que utilizar velocidades más rápidas de disparo y nos va a salir siempre todo bien espero que con esto habéis podido entender mejor cómo funciona la apertura y el diafragma y en concreto con el objetivo 50 milímetros 1.8 imaginaros si es 1.2 pues sería mucho más complicado todavía y esto es lo que os quería compartir espero que lo habéis entendido y si tenéis alguna preguntita corta debajo del vídeo o si es más larga pues en el foro de www.fotoscalera.com gracias por apoyar el proyecto gracias por suscribiros y gracias por compartir este vídeo espero que espero que he podido contestar a algunas preguntas que me han hecho y y de buena manera nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao gracias por ver el vídeo